Esta desafortunada escena en la que las armas blancas y botellas de licor aparecen en medio de los destrozos que dejaron los enfrentamientos entre integrantes de bandas criminales al interior de la cárcel dejó ver la magnitud de lo que venía ocurriendo detrás de los barroques. Las denuncias hechas por los familiares de los reos sobre una pésima administración se suman a la grave situación. A mi hijo se le reventó una úlcera aquí, le ha dado unos titis, fiebre, vómito, diarrea de todo. Entonces, una vez que vine a la visita, se le desmayó a uno vomitando y los que estaban ahí vieron, ellos no hacían nada. Esto conllevó a que en horas de la mañana el director del centro carcelario presentara su renuncia irrevocable. Por eso no quiero ser un obstáculo ni algo que pueda intervenir en las investigaciones que vienen a futuro. Por eso quiero dar un paso al costado para poder exigir que vengan todas esas entidades de forma inmediata para que se establezca la realidad del tema. La alcaldía dijo que en los próximos días se conocerá el nombre de su reemplazo y se espera que también se realicen unas intervenciones a nivel operativo.